Muy buenos días a todos, a mis compañeras diputadas y diputado Chávez, que está aquí presente. Bienvenida, directora del Instituto de Cultura. Muchas gracias. Pues tenemos varias preguntas y cuestionamientos que nos han hecho llegar y espero que lo tome como una situación que nosotros como diputados, usted ya fue diputada, tenemos la obligación de cuestionar con el mayor respeto lo que percibimos del trabajo que se ha realizado en esta importante dependencia que está a su cargo. Empezaré por comentarle que la comunidad artística y cultural de Quintana Roo se queja de la falta de atención y de gestión. Reclaman la pérdida de espacios para la expresión artística, así como la desaparición paulatina pero constante de foros y festivales destinados a la cultura y el arte. ¿Por qué no existe una política cultural que norme el quehacer de este instituto? ¿Por qué los colectivos del arte callejero y ciudadano siguen solicitando apoyo para sus actividades sin éxito a pesar de que suplen al propio instituto en sus responsabilidades? Más allá del amplio paraguas de la pandemia que parece justificar todo porque se ha tomado como camino definitivo por qué se ha tomado como camino definitivo la cancelación de festivales musicales, teatrales y artísticos. Los museos del Estado se encuentran en malas condiciones. Carecen de presupuesto, de mantenimiento y algunas han sido cerrados. A poco de inaugurarse, como es el Museo del Faro, es un ejemplo. ¿Qué ocurre con el Museo de la Cultura Maya, cuya sala principal muestra un serio deterioro y una evidente carencia de la iluminación especializada que resalta la museografía? ¿Qué ocurre con el Museo del Fuerte de Bacalar, que ha sido objeto de robo de piezas, que luce abandonado y carente de mantenimiento, a veces abierto y a veces cerrado, sin guías especializados para atender al visitante? ¿Quién atiende el Museo de la Guerra Social Maya de Tiozuko, cuya museografía muestra daños evidentes y que parece más bien estar a cargo de la comunidad, que es la única que se ocupa de mantenerlo, a pesar de carecer de presupuesto para ello? El Estado de Quintana Roo contaba con una orquesta sinfónica, una danzonera, ballet folclórico y una vasta red de casas de cultura que fomentaban este tipo de manifestaciones. Sin embargo, a la fecha, las casas de cultura se han reducido a unas pocas y las orquestas y grupos de arte musical, de igual manera, prácticamente han desaparecido. Lamentablemente, puede explicar las razones de esta merma del Patrimonio Cultural de Quintana Roo. ¿Cuánto ha sido la inversión en la rehabilitación de la Biblioteca Rojo Gómez? ¿Cuándo se abrirá el público? Lleva un año aproximadamente de su remodelación. ¿Cuál va a ser el acervo bibliográfico, impreso y digital? Y por último, directora, sobre el robo que sufrió el Fuerte de Bacalar en enero del 2020, ¿cuántas piezas se robaron y cuántas se han recuperado y cómo van las investigaciones? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Roberto Herales. Le doy la palabra, licenciada Jacqueline, para posteriormente continuar con los diputados. Muchas gracias, diputado, por sus cuestionamientos y sus preguntas. Preguntas también de la sociedad del Estado de Quintana Roo. Bueno, en el tema de festivales, efectivamente, como lo comenté durante la presentación, se han visto disminuidos estos festivales. Recordemos que estos festivales habían sido financiados con recurso federal de la Secretaría de Cultura Federal. Y pues realmente en estos tres últimos años ha habido presupuesto nulo para estos festivales. Y aquí prácticamente en el Estado no hemos tenido recursos etiquetados para los mismos. Consideramos que es muy importante que se reactiven estos festivales. tenemos el Festival de Cultura del Caribe, el Festival de Reggae, también un festival muy importante para el Estado de Quintana Roo, sobre todo para la zona sur, en la que artistas del Estado, artistas locales, tienen ellos, pues, una amplia trayectoria de presentaciones en estos festivales, tanto en el de Cultura del Caribe y en el Festival de Reggae. Es importante poderlos reactivar. Y yo sí solicitaría el apoyo del Congreso del Estado para que se puedan reactivar estos festivales. independientemente del año que entra, que es un año que tal vez podamos estar en la misma condición, no lo sabemos, condición de pandemia, se pudieran realizar festivales virtuales. Este año, por ejemplo, el Festival Internacional Cervantino se hizo de esta manera. Fue un festival virtual y que se realizó debido a las condiciones en las que nos encontramos. Y es una propuesta también importante que vamos a hacer llegar al Congreso del Estado muy probablemente a partir de los foros que se realicen. También considero con todo respeto que los colectivos culturales no suplen al Instituto en actividades. La cultura es muy amplia y la cultura la realizamos todos. Sería muy atrevido decir que solamente el Instituto debería de realizar actividades culturales. Nosotros tenemos un gran reconocimiento a todos los artistas y colectivos independientes que realizan actividades culturales y a muchos de ellos les hemos apoyado desde el Instituto. No podemos apoyar a todos porque no tenemos suficiente recurso, pero sí hemos trabajado con muchos de ellos a los cuales nos coordinamos de alguna u otra manera para lo mismo. En el tema de los museos cerrados, en este momento tenemos los museos abiertos, obviamente estuvieron cerrados mucho tiempo por la pandemia. El Museo del Faro no pertenece al Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo. Sin embargo, efectivamente los museos necesitan un mantenimiento intensivo y correctivo. cuando nosotros recibimos la Subsecretaría de Cultura en su momento, así como les mostré la Biblioteca Rojo Gómez, el Minerva, la Casa Internacional del Escritor, casi en similares condiciones recibimos los museos. En similares condiciones el Museo de la Cultura Maya ni se diga, que también me faltó fotos para poner. Le hemos dado como hemos podido, le hemos dado cierto mantenimiento y es verdad que requieren un mantenimiento mucho más intensivo por muchísimos años que han estado o que estuvieron sin mantenimiento intensivo y correctivo y se fueron acumulando las condiciones que corregir en los museos. No quiero justificarme con ello, pero la gran cantidad de museos a nivel nacional están en estas condiciones. De hecho, los secretarios de Cultura nos estamos coordinando para hacer una propuesta de EFI museos para que existan estímulos fiscales desde las empresas para que puedan apoyar la restauración de algunos de los museos. Unos requieren restauración incluso en la museografía, de los, del interior de estos museos. El museo del Fuerte de Bacalar es un museo que les invitaría yo a que pudieran visitar. El año pasado le dimos mantenimiento al mural que está al interior del museo que es del maestro Elio Carmichel que Guillermo nos ayudó nos apoyó mucho para darle mantenimiento a este mural que es hermoso que narra parte de la historia del estado de Quintana Roo estaba en condiciones completamente deplorables y que efectivamente sufrimos un robo en este museo el año pasado afortunadamente las piezas que se robaron del museo son réplicas que pudimos suplir y que no rescatamos ellas porque no se encontraron a los ladrones y que fue un barco de madera que fueron algunas armas que utilizaban los 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 piratas en su momento y que y que son réplicas que que serían de esa época y bueno en ese en ese sentido en el museo del fuerte de Bacalar está funcionando actualmente ahorita tenemos en los cinco museos tenemos medidas de 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 protección para el personal y para las personas que nos visitan tiene prácticamente una semana poco más diez días que acabamos de abrir y que durante este tiempo estamos recibiendo poco a poco visitantes que anteriormente recibíamos visitantes y gran número de estos visitantes son estudiantes de Quintana Roo a los cuales les damos acceso gratuito no tenemos efectivamente una persona de de guía de los museos puesto que no tenemos para contratar guías pero si existe un guía que va y que lo hace por las propinas que le puedan otorgar a ellos los visitantes y en el tema de la orquesta sinfónica le quiero comentar que en el estado de Quintana Roo contamos con una orquesta sinfónica que es la orquesta sinfónica juvenil de la escuela de música del estado de Quintana Roo y que realiza conciertos de hecho les puedo enviar presentaciones de la orquesta que tuvimos todavía hasta el año pasado con ellos aquí en el Teatro Constituyentes en el mismo Teatro Minerva en la explanada de la bandera me parece que en una de las diapositivas pasadas Stefi nos puedes ayudar con una de las diapositivas donde están las presentaciones artísticas ahí tenemos alguna presentación de la orquesta sinfónica juvenil que también esta orquesta se complementa con la banda de música del gobierno del estado de hecho integrantes de la banda de música son forman parte de la de los maestros de esta de esta orquesta una anterior este porfa a ver la siguiente no la siguiente para el otro lado porfa por ahí no no la pusimos no la pusimos pero sí sí tenemos a ver una más porfa no pero sí bueno les puedo enviar imágenes de las presentaciones de ellos de hecho en las últimas presentaciones ellos estuvieron haciendo una presentación de los Beatles una presentación de de Queens exacto la segunda foto es de ellos son alumnos y maestros de la escuela de música que conforman la orquesta no hemos podido dar una gira por el estado porque no tenemos los recursos para hacerlo años anteriores si habíamos podido hacer gira con ellos por los municipios y nos conformábamos con otras jóvenes o niños que estudian música como en Cozumel como en Playa del Carmen o en Cancún y se ensamblaba una orquesta mucho más grande pero ellos son la orquesta de aquí del estado de Quintana Roo y bueno efectivamente en el tema de de actividades culturales necesitamos mucho el respaldo de aquí del congreso del estado para que podamos pues coordinar y abarcar muchísimo más muchas gracias gracias